Esta wea continúa porque alcancé la hora con el otro video Me voy a poner el hacha y voy a seguir jugando No voy a matar a ese continuario porque voy a ver a mucho No lo puedo matar Voy a ver si puedo subir de nivel, no sé Pero matar a ese culeo no puedo, no sé por qué No, no sé por qué No sé por qué No sé por qué No sé por qué Cuidado que no se muera hermano porque Que chucha no se murió No sé por qué 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 Lleva la música. Lleva la música. Lleva la música. Yo creo que con ese nivel de música está bien. Voy a pelear contra la gárgola. Voy a pelear contra la gárgola. Voy a pelear contra la gárgola. Primero voy a farmar unos 4000 para subir dos niveles. Voy a pelear contra la gárgola. No te creas. Me dice un crítico. Voy a pelear contra la gárgola. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.